Llegó el pregón 2015. A los 19 años decidió ponerse en manos del destino que algunos aseguraban que ya estaba escrito. Cuando llegó el momento de cumplir el servicio militar, el solteo debía decidir. Él no podía hacer nada por cambiarlo. Asturias fue la elegida por el dardo que alguien lanzó al azar. Se fue con una idea largamente sopechada. Allá donde me toque, me quedaré un año tras la mili. Y si me va mal, volveré. Pero debo intentarlo. Sabía bien que su camino estaría enfocado en la dinámica. Y por eso se formó como entrenador deportivo. Al poco tiempo se dio cuenta de algo. Los débiles necesitan ayuda para hacerse fuertes. Y este se convirtió en su meta y obsesión. Hoy, después de haber entrenado a miles de jóvenes astures en ser mejor que ayer y peor que mañana, a través del bendito esfuerzo del día a día, en insistir hasta la saciedad en que no debemos luchar contra los demás, sino contra nosotros mismos, intentando mejorarlos en todos los aspectos posibles, hoy, digo, vuelve como pregonero a la ciudad que le vio partir hace 33 años. Su frase preferida, «Tu esfuerzo te llevará ya donde quieras ir». Su nombre, Francisco Rodríguez Borlado. Buenas noches, bienvenidos. Gracias a todos y gracias por estar aquí. O dicho de otra forma, gracias por venir. En honor a la gran maestra de la sencillez, Lina Morgan. Antes que nada, deciros que mi pantalón es negro, en homenaje a las personas que veréis después en un vídeo que os hemos preparado. Y mi camisa rosa en apoyo, contra el cáncer de mama que a tantas mujeres está haciendo sufrir. Como podéis ver, me han ofrecido ser el pregonero de las fiestas de este año y aquí estoy. Todo empezó con una foto y una frase que colgué en Facebook que decía, «Juro que antes de morir pisaré las tablas del corral de comedias». Y ya veis, alguien se propuso que así fuera y este es el resultado. Sí, debo confesaros que me impone menos enfrentarme a un folio en blanco que hablar en público. Y no sé el motivo. Supongo que se deberá algún resquicio de timidez que aún no eliminé. Pero debemos obligarnos a cosas nuevas, a salir de nuestra zona de confort y a sufrir un poco. O quizás deseo hacer fotos mentales que recordaré cuando ya sea anciano, sentado en mi sillón preferido, y cerrando los ojos rebobinaré imágenes de caricias que atrás quedaron pero que existieron. Recuerdo que cuando vivía aquí el nivel de exigencia era muy alto. Sé que me enfrento, por tanto, a un nivel crítico notable. Supongo que esto no ha cambiado. Pero quizás, lejos de ser nocivo o tóxico, este nivel de exigencia nos obligue a intentar presentar lo mejor que podemos dar y, por tanto, convertirse en constructivo y motivador. En Almagro no basta con presentar la fruta. Hay que ofrecer el jugo, la esencia, el núcleo. El envoltorio no vale. Y ese es mi propósito hoy. Notaréis que el pregón de este año intenta huir del tradicional, en el que un personaje tras un atril lee unos folios, sino que he intentado darle otro enfoque y, como toda innovación, podrá ser juzgado, no lo dudo. Pero me atrae arriesgarme a esto, ya que, si pregonero en mi ciudad lo seré una vez en la vida, qué menos que hacerlo a mi manera. Alguien que pretenda llenar de forma amena 30 minutos de vuestras vidas, situado tras un atril y leyendo un texto, sin duda debe tener un magnetismo personal muy alto. Pero como ese no es mi caso, he decidido apoyarme en sólidas columnas. Prefiero que veáis caras, tonos, voces, sensaciones y colores diferentes. Elegir equipo siempre es complicado, aunque al final te quedas con quienes crees que poseen imaginación, preparación, inspiración, capacidad de improvisación y, sobre todo, implicación. Un buen equipo es clave y no deberíamos tener miedo a elegir personas mejores que nosotros. Porque, al final, lo que realmente importa es lo que el equipo unido es capaz de crear, de parir, de ofrecer, a su pueblo, a su gente, a la sociedad. Así pues, con ellos os dejaré en breves momentos. Agradezco a José Luis Aranda Martínez, hijo del mítico Bolajo, aún recordado en Almagro, la presentación de mi candidatura a pregonero en redes sociales. Y a todas aquellas personas del grupo No eres de Almagro, sino que la apoyaron con sus cariñosos comentarios. También al Ayuntamiento de Almagro, por ser sensibles y receptivos a dicha propuesta. Y, como no, a Aurea López, Álvaro Ramos y Arturo Fernández, su implicación de forma totalmente desinteresada en este evento. Sin olvidar a Fernando Tellez y Rosa Rodríguez, por su ayuda en medios técnicos y de presentación. Así como a José Vicente Gómez, director teatral, por sus sabios consejos. Y ahora, si me lo permitís, damos paso al pregón en sí, con la lectura de dos relatos. Espero que os resulte ameno. Al menos, con esa intención, ha sido escrito. Muchas gracias. El primer relato, titulado La Hora del Retiro, será interpretado por Arturo Fernández y Álvaro Ramos. Estimado notario Sepúlveda y amigo mío, Con profundo dolor y con el sentimiento y responsabilidad que mis 80 años cumplidos me confieren en cuanto a toma de decisiones, opto con fecha de hoy y con carácter irrevocable por renunciar a residir en mi pueblo de nacimiento, para solicitar ser censado y afectado en este que habito a fecha de hoy y que me tiene atrapado por lazos de difícil explicación. Aquí pasaré el tiempo que me quede. Fenómeno tardío este, ya lo sé, pero real como la vida misma. No diré su nombre, al menos de momento, de la misma forma que a la novia que despides no le dices el de aquella a la que dedicas tus arrumacos actuales. ¿Sabes, amigo, que desde pequeño cuando íbamos al colegio mi debilidad es observar a los demás? No en vano cursé en sociología por dicho motivo. El comportamiento humano siempre me atrajo. Quizás he sido más observador que protagonista en los días que me fueron concedidos, pero ¿qué sería de los segundos y los primeros? Al fin y al cabo, abajo en el campo de juego hay muy pocos, mientras numerosos somos los que poblamos las gradas aplaudiendo y animando. Igual que los programas del corazón que nos televisan a intempestivas horas. Es el mismo formato. Pero, entiéndeme, aunque llevo viviendo aquí solo unos meses, he visto la Semana Santa y cómo la viven. Aquellos que son creyentes fijan sus miradas en las imágenes portadas y ruegan por el futuro. Los no religiosos disfrutan de los colores de las armaduras, del chateo, de alternar con amistades, de las relaciones públicas aletargadas durante el frío invierno. En fin, este plácido y lento suceder de los días caminando sobre centenarios adoquines me enamoró. El pueblo revienta y alcanza su máximo esplendor en julio con el Festival Internacional de Teatro. Varios escenarios explotan cual fuegos de artificio. La cultura y dramaturgia invaden decenas de rincones. Y en las noches veraniegas, las que el canto del grillo reina, combatiéndole el espacio al silencio, las murallas que encierran cientos de años de permanencia y observancia, abren sus grietas para que los mensajes de Lope, Calderón y tantos otros autores sean liberados para todos aquellos que lo sepan leer, escuchar o simplemente captar a pie de calle en paseo relajado cuando la luna reina. Pero el momento cumbre es la fiesta mayor. La feria la llaman aquí. Cuatro días festivos en los que los habitantes se desconectan de obligación alguna, al menos los que pueden hacerlo. Regresan los que marcharon en pos de fortuna y el cómo te va la vida, los abrazos de hijos y padres se suceden en estas fechas. Las familias crecen y los guisos se multiplican en cantidad, al igual que las personas alrededor de las mesas. El año pasado leí en un periódico de aquí un artículo que firmaba un tal Pavormi, un esquirol del Almagre y el Secano. Aseguraba que no existía solo una feria, sino cuatro a la vez y de forma simultánea. Cosa que en principio me causó risa. Pero es que recapacitando sobre ello, he llegado a la conclusión de que pudiera ser cierto. Lo cito textualmente. Tengo la sensación de que estos días tan especiales discurren a otra velocidad, con otro tempo y con una melodía de fondo que cada uno de nosotros elige según sus gustos. Se trata de vivir una feria más, de disfrutar, de celebrar que existes y que estás. Me sorprendo distinguiendo cuatro ferias en una, porque cuatro son las generaciones que primero viven, segundo reviven, tercero asisten y cuarto bendicen los fuegos de artificio que las inauguran y cada uno vivirá el evento viéndolo a través de cristales de diferentes colores. Los pequeños son los primeros, aquellos para los que la feria ha de ser especial. Los responsables del montaje solo deben pensar que ésta quedará marcada en la memoria de cientos de ellos. Lo grabarán de aquella forma especial que solo ellos saben cuando la cinta encerrada en sus mentes está recién estrenada. Ese recuerdo les acompañará durante todo el trayecto. Cuando rebobinen, ya siendo adultos, no sólo rememorarán atracciones multicolores, rescatarán olores, recobrarán estridentes sonidos, sino que estaban y que quizás ya no, sonrisas de abuelos. Ojos cercados de abundantes arrugas que volvieron a sonreír por ver a sus nietos disfrutar. Manos cansadas y encallecidas por el esfuerzo que les tenderán unas monedas para otro viaje más. Los hijos de los abuelos y padres de los niños asistirán al espectáculo y en una corta regresión se verán cuando los pequeños eran ellos mismos y berreando agarrados al volante del tren de turno o del camión de bomberos rojo y con campanillas se negaban a posarse de aquella carretera circular que sólo lo era para los adultos. Viajarán por tanto a la bendita infancia y aceptarán esperar tres minutos más a pie de pista como cobertura obligada porque ellos también la tuvieron y disfrutaron. Oigan, sonaba a gloria cuando los abuelos decían aquello de yo te pago un viaje más ¿O acaso lo han olvidado? La segunda la forman los adolescentes que por primera vez rozarán la piel de sus brazos en el látigo, en la ola, en el top gun o como se llame. ¿Sigue existiendo la ola? Las miradas volverán a decirlo todo la complicidad el ¿Quieres ser mi novia? Volverá a escucharse y los corazones volverán a palpitar a 180 aunque estén simplemente esperando que aquello se ponga en marcha y los cabellos de las niñas vuelen a cámara lenta mientras las sonrisas francas se adueñen del lugar y los chavales sonrían por simpatía no porque haya alguna gracieta de por medio sino por aquello de sonrío porque la veo a ella sonreír En esos momentos muchos jóvenes volverán a repetir para sí mismos aquello que ya dijimos tantos y tantos que se pare que el mundo se pare porque me quiero quedar aquí y ahora Los cuarentones la tercera somos quienes menos derecho directo tenemos No diré que no podamos vivir la fiesta pero estamos en la etapa en la que damos prioridad a nuestros hijos y a nuestros padres Somos la generación puente y obligada correa de transmisión y si queremos verlo positivamente con tomar unas cervezas en los chozos y como digo servir de unión entre nuestros ascendientes y descendientes a mí al menos ya me vale Vamos que me conformo con disfrutar de su disfrute La última y también especial como la primera la forman aquellos ancianos que jamás pensaron que verían la portada iluminada de las fiestas de este año Muchos de sus contemporáneos caras conocidas desde siempre con las que fueron creciendo del colegio de la calle de la mili fueran familiares o no han quedado en el camino y no hay forma de mantener conversación alguna con ellos si no es en el cementerio a pie de sepultura aunque al final sea el monólogo el que lo envuelve todo porque tienen la fea costumbre de no contestar Ellos son los que bendicen los fuegos que dan paso un año más al disfrute Si les miran a los ojos lo notarán porque en esas miradas hay muchas preguntas pero una resalta sobre las demás Veré también los del año que viene Y es que la noria la gran noria continúa girando y marcando cual cruel ruleta quienes marcharán y quienes quedarán aún un poco más Quizás este solo sea un nostálgico pero me quedo con su mensaje Y es que si nos paramos a pensarlo llegamos a la conclusión de que en este pueblo se sobrevive se revive se vive se ve Observa como se pierden sílabas en el camino y que las mermadas siguen teniendo sentido Esto me indica que hay vida y que los gerundios marcan las etapas del día a día tal cual es Sobreviviendo Viviendo Viendo Endo O lo que es lo mismo Finalizando ¿Te das cuenta que las cuatro etapas aparecen siempre como el Guadiana que riega estas tierras y que se empeña en surcar un escondido cauce? Como bien sabes me pasé la vida huyendo de aquellos lugares donde habité que dibujaban en un encefalograma plano durante todo el año Es algo superior a mí No puedo aceptarlo Me atraen los dientes de sierra Cuanto más pronunciados mejor Quizás sea por haber habitado regiones de salvaje y orgullosas montañas que aún perteneciendo a cordilleras madre se revelaban con un altivez por ser reconocidas como naranjos del Bulnes independientes y especiales con personalidad propia Imagino que en un futuro no muy lejano la feria se vivirá de forma virtual cada uno desde su casa Se colocarán cascos que les permitirán viajar solo con la mente supongo al lugar que ellos quieran y los chozos estarán abarrotados aún estando casi vacíos Las camareras cobrarán por asistencias simbólicas y el ordenador para aceptar visitas suspirirá al buenas noches ¿Qué os pongo? Y ya para finalizar decirte que he decidido que es aquí donde quiero acabar mis días junto a mi esposa e hijos y en este cementerio habitar cuando me toque pues la llanura manchega tiene una acústica especial y el eco me traerá el sonido de los instrumentos de la banda de música municipal cada uno de los años venideros en la noche mágica de la inauguración de la fiesta mayor La sombra del ciprés es alargada ya lo decía Delibes Un saludo amigo y cuando te jubiles vente para acá créeme es un paraíso pero no se lo cuentes a nadie porque si este pueblo se cuadriplica en población se rompe el encanto su nombre es Almagro y ustedes queridos espectadores no se preocupen por el futuro aún nos quedan miles cientos decenas de ferias claro que los ciclos se van cumpliendo claro que envejecemos pero a que es peor no hacerlo feliz feria y un año más sean felices El segundo relato titulado de redoble en redoble será interpretado por Aurea López Recuerdan ustedes cuando íbamos de pequeños al circo y crecía nuestra expectación ante aquel redoble que indicaba lo que venía tras él que era lo más peligroso de la actuación cuando quitaban las redes bajo el trapecio de pinito o cuando el domador metía la cabeza dentro de la boca del enorme felino que podía guillotinarlo con tan solo un ñam es un redoble de menos a más en crechendo en el que las cabezas de las baquetas apenas se separan del parche del tambor y la frecuencia de los golpes es muy alta ¿saben de qué hablo? pues en breve sonará el que precede a que las autoridades corten la cinta en la puerta principal del recinto ferial mientras muchas miradas infantiles desean que dicho redoble acabe de una vez y suene el platillo que marca su fin claro que también hay otros redobles más de rutina el repiqueteo de los bolillos sobre las añiles almohadillas que se escapa de los portales cuando caminamos por las calles en la anochecida el que escuchas en la radio de un coche cuando un joven vestido de verde te hace unas señales con un apalato extraño para que aparques en el arcén sin motivo aparente o en el interior de tu cerebro cuando te dicen carta de hacienda 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 un redoble en crechendo y lógicamente los redobles de la feria son muy especiales el primero lo producen los fuegos de artificio que incluso últimamente acompañan una sinfonía como un instrumento más le sigue el traqueteo de los zapatos nuevos de los pequeños corriendo hacia las atracciones y también el repiqueteo de las monedas del mostrador de la vendedora de tickets o el especial redoble que se produce cuando un abuelo se introduce la mano en el bolsillo a cámara lenta ante la desesperada y ansiosa mirada de sus tres nietos que espegan con la boca abierta para ver que saldrá de aquel bolsillo los abuelos ferian mejor que los padres para eso son los únicos que tienen derecho a maleducar tú edúcalo bien que ya lo mal educo yo suelen decir a los padres de sus nietos y tan panchos que se quedan con la aguda y autoritaria voz que le dan las canas y la experiencia innumerables redobles variados unos más apetecibles y otros menos o directamente indeseables lo mejor es que cada cual echa mano de ellos cuando nos parece oportuno sin más justificaciones tu redoble es tuyo y lo pones cuando y donde quieres o te apetece algún redoble también se escapa en los chozos donde algunos ante el enorme gentío y el trabajo arduo de llegar a la barra piensa oye pues ya que estoy aquí Manolín ponme ocho botellines que voy a redoblar pero bien pero chico si vienes solo te lo pondré de uno en uno ay mira Manolín si es que tengo los pies cansados tú pónmelos en un cubo fresquito que ya me busco yo un rinconcillo al oscuro donde redoblar bien hasta que venga mi mujer y mis críos de la feria el redoble de un horondo caballero de un horondo caballero que tras mucho pensárselo acaba por sentarse en la terraza de los churros con chocolate el repiquero de la conciencia no cesa en su cabeza sintiéndose culpable tras muchos meses de férrea dieta a la vez que mira al cielo y exclama yo pecador me confieso pero este manjar me lo atravieso a riesgo de seguir obeso y de parecer obseso pero es que está como el queso y sabe a chocolate hueso pues eso no menos redoblete tembloroso siente la señora entrada en años sentada en la terraza de los pollos asados porque se empeñó su marido en ya picamos algo y no cenamos y se repite machaconamente pero si estas salsas tropicales que les ponen mientras los asan producen diarreas instantáneas y no hemos traído el coche y su mente de sabia vieja va pensando uno por uno los posibles baños donde aparcara el consorte si se produjera o produjese el gran apretón hay que ver este hombre piensa la abuela con lo que a mí me gustan los churros con chocolate y que todos esos años se empeña en el pollo de plástico este pues yo no como que se hinche y si se va por la patilla problema suyo ay jesúsico que por los cielos andas con los pretendientes que yo tuve porque me tuve que casar con el más cabezón les parece poco redoble pues quédense con el bacalao de la calle de las carpas cuyos altavoces no paran de redoblar y de redoblar pues como suena todo junto no se sabe a qué misa tocan y cuando llegas al final de los chozos con la cabeza como un bombo toca otro redoble unas papeletas para el coche vamos chicos que solo me quedan trece mil quinientas cuarenta y dos pero hay que terminar el taco pocos días antes otro redoble había sonado siete días seguidos en el interior de la cabeza de Toñón cuando su esposa le comunicó que la hija de ambos había sido elegida dama de honor de la fiesta mayor y que lógicamente eso conllevaba unos gastos de vestidos peluquería manicura etcétera pero Maruja si no tenemos nada en la despensa no te acuerdas del granizo de junio las cuatro huertas me las echó abajo el bombardeo enemigo de aquel maldito día se justificaba Toñón pues mi hija no se queda sin ser dama así que se lo pediré a mi madre replicó la esposa tamborileaba en el cerebro de Toñón del campesino recordando y reviviendo la grabación de aquellos cinco malditos minutos en los que los brotes verdes de una gran cosecha fueron sesgados por la furia de una granizada traidora que jamás avisó del redoble o del galope del corazón desbocado de los jóvenes adolescentes cuyo vello de los antebrazos y piernas se entrelazan al rozarse en el látigo ya hemos hablado en alguna ocasión si llevaran un pulsómetro en ese momento la medicina podría demostrar que el enamoramiento de los 13 años hace posible que se alcancen 380 pulsaciones por minuto cuyos síntomas son solo unas ganas enormes de besar a quien quieres que sea la madre de tus hijos sin lugar a dudas con 13 años después la vida dirá pero esa sensación jamás se olvida no olvidaremos tampoco el redoble en la mente del político que acaba de debutar y le toca el corte de la cinta el de la joven mujer a la que le han colocado una corona sobre la cabeza ni el de la madre de la coronada que solo desea que todo salga positivo para su hija ni en el redoble del corazón del hombre de mirada triste que antes mantenía a su familia vendiendo turrón y que ahora precisamente en su vejez no vende ni para pagar el alquiler del suelo que ocupa ni siquiera en la ansiedad del moreno inmigrante al ver que la noche toca su fin y no ha vendido ni la mitad del objetivo propuesto mientras sus ojos vigilan el sol naciente con el mismo miedo que cuando vivía en África recordando que aquel círculo amarillo solo traía calor moscas y sequía tampoco olvidaremos el redoble de la amanecida el día de la inauguración cuando el parado sin subsidio ni ayuda alguna llora amargamente sobre la mesa de la cocina pensando que su hijo una vez más irá arrestado en comparación de sus amigos y no podrá disfrutar más de más de un viaje en las atracciones a cuatro euros el minuto y medio una vez más y ya son muchas el niño llegará a casa serio sin ganas de cenar y se acostará temprano a llorar y por qué a mí se preguntará ignorando que su madre que solo ellas hacen milagros viajó la noche anterior hasta el desván y abrió muy despacio la lata de colacao que trajo de casa de su abuela donde guarda los dinerillos que le pagan de los encajes que milagrea a oscuras horas cuando todos duermen y con una esponja en su especial almohadilla que silencia sus bellos compases una almohadilla que no grita ni taconea piensa para sí en su redoble particular como yo misma mientras que su mano derecha aborta una lágrima que no puede ni quiere permitirse y estos redobles que cuento y otros muchos que no caben por extensión no menos importantes ocurren cada año en un pequeño oasis de una enorme meseta árida surcada de esfuerzos y terrones venosos que solo desean hacerse tierra productiva para que sus dueños salgan adelante un año más un lustro más un siglo más porque las grandes fábricas las famosísimas empresas que salen por la tele ya tardan mucho en llegar y quizás nunca lo harán buena feria sean felices y disfruten de sus redobles por favor háganlo ¿y saben por qué? pues porque muchos de nuestros semejantes de nuestro país de nuestro pueblo y de nuestro oasis de diferentes edades algunas casi obscenas si hablamos de gente casi adolescente que ya no redoblarán ni sus esposas padres madres hermanos hijos o nietos irán a la feria y es que al final del cuento queramos o no redoblar es muy pero que muy importante coja sus baquetas sea consciente del significado y haga ruido y recuerde bailar como si nadie estuviera mirando por una vez en su vida aplausos 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 Gracias. La duración es de 3 minutos 40 segundos. Sirva este vídeo para que todos nos demos cuenta de la importancia de redoblar. Hoy, ahora y aquí. Porque mañana, mañana queda muy lejos. ¡Gracias! 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 Creo que debemos mencionar también a Jesús Soto, fallecido ayer y muy apreciado por su carácter bonachón. Me aconsejan profesionales de la comunicación, a los que respeto y admiro, que hable un poco de mí en el pergón. Pero no os preocupéis porque será breve. Una vez que habéis escuchado estos textos, quizás pensaréis que los escribí bajo el manto de la tranquilidad, paz interior, reposo y objetividad que proporciona la distancia. Pero no. No es así. Fueron escritos bajo la presión de la subsistencia diaria, del examen diario y del sal a buscar comida, amigo, porque en la selva la vida es dura. Tengo una hija en Madrid, intentando buscarse la vida como tantos otros, tal como hice yo a los 19. Y hace poco me decía, ahora entiendo tu carácter seco, tu devoción por la palabra esfuerzo que tanto me has inculcado. Y tu frase tan repetida de no te rindas jamás. Y ahora lo entiendo. Entiendo esa mirada perdida que a veces he observado en tu cara, mientras tu boca dibuja una sonrisa sincera. En esos momentos estás regresando al pasado, ¿verdad? Porque ahora yo lo estoy viviendo. Y es que ahora resulta que nuestros hijos acaban su carrera con una nota media de sobresaliente y piensas que tienen el futuro resuelto. Pero no. Ya no funciona así. Y el sufrimiento de ver a los jóvenes atascados es enorme. Ella me hizo un bonito regalo hace unos días. Me envió una reflexión sacada de Facebook y que creo que refleja de forma perfecta lo que significa marchar de tu cuna. Siento no poder citar la autoría. Casi siempre ocurre que se copia la obra, pero el autor importa poco. Y lo peor es que nos estamos acostumbrando a eso. Dice así. Una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. Porque de eso se trata esta tormenta. Cuando escuchas esto, estás orgulloso de los valores entregados a tus descendientes. Pero la amargura te quema las entrañas porque sabes bien lo que están viviendo. Aunque eres plenamente consciente de que es necesario atravesar ese río para saber cuán fría está el agua y que después hay que saber secar la ropa. Es como cantar con quejío. Es como torear con hambre. Es un no querer jamás volver a tu cuna vencido. Es una enfermedad que cambia tu mirada para siempre. Enfermedad incurable, pero no contagiosa. Porque para poseer la mirada que perpetúa en tu frente el fruncido ceño, hay que pasar por ello. Por la dureza. Problemas, contratiempos del día a día, del año a año, sabiendo que a nadie puedes pedir ayuda a tanta distancia de tu oasis. Supongo que cuando naces, un cordón umbilical imaginario, pero muy sólido y jamás seccionado, se anuda a la cama donde tu madre te acaba de parir. Yo sé que existe. Cuando decides que tu futuro está lejos, ese cordón jamás te suelta. Notarás el tirón en el ombligo siempre y sentirás que una parte de tu alma quedó en aquel lugar donde viste las primeras luces. 33 años fuera del nido son muchos. Algunos consiguieron cortar dicho cordón para volar libres, sin peso, ligeros al fin y jamás volver. Pero yo aún no. No sé cómo hacerlo, ni tampoco siento necesidad de seccionarlo. Lejos de eso, hemos vuelto cada año por armaos y ferias para que nuestros hijos se arraigaran aquí. Y eso sí está conseguido. Tanto que ellos nos obligan a venir antes de la fecha prevista. Creo que hemos cumplido. Ellos se sienten de aquí, a pesar de haber nacido en la región más bella del mundo. Pero si del paraíso hablamos, del oasis también. Suerte tuvieron y tienen por estar rodeados de belleza en sus dos amores. Almagro y Asturias son dos majestuosas realidades y ellos han conocido y amado ambas. Yo seguramente no volveré a pisar este escenario, pero al menos espero dar el relevo a mi hija y a tantos otros que han dedicado su vida a las artes escénicas. Ellos merecen bastante más que yo, por el esfuerzo realizado, pisar estas benditas tablas, por tantos anheladas y para tantos negadas. Para mí es un gran regalo con el que me habéis obsequiado. Quizás mañana tenga que lamentar no haber emigrado a tierras donde reinan los marcos alemanes, francos, suizos o libras esterlinas. Pero elegí la peseta norteña, que es la misma que la sureña. Así que no volveré rico y por tanto autosuficiente. Pero en las buenas o en las malas espero volver. A veces en el silencio de la noche me da por pensar por qué la vida me trató tan bien. Con los padres que me fueron concedidos, con la compañera con la que me decidí a formar un hogar, con los hijos que hemos tenido, he sido muy bien tratado. Supongo que mi vejez será terrible porque mi vida hasta ahora ha sido más placentera de la media habitual. Si a esto le añadimos que allí donde fui se me valoró y cuento con cierto aprecio por no haber abandonado la línea en la que creo firmemente que más puedo pedir. Se me aceptó como era y nadie me pidió cambiar. Hubo vidas de gentes con el triple de valía que yo y que tuvieron menos valoración o suerte. Cuando haga balance de mis días espero que nada haya cambiado y me siga sintiendo afortunado. Aunque debo decir que fue duro. A partir de 0,20 años fue muy duro. Pero es que a veces me siento culpable por decir esto. ¿Duro comparado con qué y con quién? ¿Con un angoleño, etíope o camerunés que se marcan un objetivo europeo para escapar de la miseria y el hambre? Todo depende del punto de referencia para poder comparar o etiquetar. Y bien sabéis que cada persona tiene uno diferente. Por tanto, relativicemos el significado de las palabras. Porque para algunos chispea, para otros llueve y para los más blandos diluvia cuando en realidad solo caen cuatro gotas. Y hasta aquí hablar de mí. Porque imagino que nadie acude a un pregón para que el pregonero les cuente su vida y milagros. Y además es que soy un tristón y vais a entrar en la feria sonándoos los mocos y tampoco es eso. Pero permitidme un ruego ahora que entramos en días especiales. Os pido a los que la vida os trató muy bien aunque seguramente nadie os regaló nada que miréis a vuestra izquierda y derecha e identifiquéis a los más necesitados y les digáis no pienso invitarte a veinticinco botellines y una sartén de gambas pero toma cien euros para que tu hijo pueda pasar una buena feria y no sentirse restado en cuanto a sus amigos. Los pequeños no tienen culpa de nada y ya la vida los castigará suficientemente. Os pido que sembréis porque quizás recogeréis en la misma medida. Y sobre todo dormiréis tranquilos y estaréis haciendo posible que esos niños dentro de mucho tiempo puedan contar a sus nietos que su infancia fue feliz. Y quién sabe si aquel a quien ayudéis no será el doctor que os haga un trasplante de corazón a veinte años vista y que su factura sea cero euros por favores recibidos. si algo aprendí de mis días vividos es que cuando te implicas en algo al cien por cien suele salir bien porque no hay otra opción. Tiene que salir bien. Unos lo llaman poder mental otros religión otros capacidad de lucha pero lo que realmente importa es el resultado cuando pones toda la carne en el asador. Como notaréis hace ya mucho que no escribo para la mente de los adultos sino a vuestro corazón. La mente está demasiado contaminada por los numerosos virus que los años han ido posando sobre ella. Pero todos tenemos una vía abierta a los sentimientos y posiblemente cuando ya no nos ocurra quizás hayamos muerto antes de lo previsto. Deja siempre una vía de acceso a tu sensibilidad o eso o convertirnos en un mero trozo de carne regida por un cerebro sin límite alguno. La única posible salvación que tenemos es volver a retomar valores que ya algunos han enterrado olvidando que gracias a ellos aún estamos aquí. Si nos proponemos ser con más ahínco que tener podría ser un buen comienzo. Y ahora amigos fuera realidades del día a día rompamos la rutina. Aquí se abre el paréntesis de cinco días de asueto y merecido disfrute por el esfuerzo realizado. Y aunque no levantemos los brazos para celebrar alguna gran victoria al menos levantemos lo suficiente para abrazar a nuestros padres consortes hijos con nietos simplemente por el hecho de que podemos hacerlos por tenerlos aquí. Y no me quiero olvidar de los almagreños que están fuera queriendo estar aquí a los cuales envío un fuerte abrazo. Amigas y amigos la feria nos espera disfrutémosla es casi una bendita obligación ojalá sea un poco mejor que la anterior y un poco peor que la próxima eso será buena señal feliz feria y os quiero gracias a todos El señor alcalde Perdonar que me salte que me salte un poquito el protocolo pero me lo has puesto muy difícil muy difícil por la calidad que has puesto y muy difícil porque me has puesto un nudo en la garganta en el vídeo no solo eran vecinos de Almagro sino muchos de ellos eran mis amigos y me ha emocionado un beso para todos ¿de acuerdo? Muy bien Bueno y procedemos a ver que como muestra de gratitud el Ayuntamiento de Almagro en la persona de su alcalde Daniel Reina hace entrega de este recuerdo conmemorativo de este pregón 2015 y para concluir este acto no queda por medos sino que el señor alcalde pues dedique unas palabras gracias al auditorio después de la actuación que nos han hecho todos y de la actuación que nos ha hecho Paco es complicado pero a mí me toca hacer un discurso institucional buenas noches vicepresidente de la diputación director provincial de sanidad corporación alcaldes concejales de pueblos amigos damas y sagrales buenas noches a todos es un placer para mí estar hoy aquí para inaugurar las ferias y fiestas 2015 junto a nuestro campeón de karate escritor y desde hoy pregonero de feria Francisco Rodríguez Borlado Millar enhorabuena Paco porque no solo has pisado las tablas las has tomado las has hecho tuyas enhorabuena hace poco más de dos meses en realidad hace dos meses y cuatro días que soy alcalde de Almagro creo sinceramente que pese al poco tiempo que hemos tenido y a las dificultades presupuestarias hemos conseguido hacer un programa de festejos más que aseado hay actividades espectáculos y atracciones para todos los públicos todos los grupos de edad todas las sensibilidades y en todos los horarios porque se trataba de que la feria lo fuera realmente de todos los ciudadanos y además lo hemos hecho procurando gastar tan solo lo estrictamente necesario y tratando de recuperar en la medida de lo posible un buen porcentaje de lo invertido en este punto quería tratar el tema de los toros el asunto de los toros es en Almagro por razones históricas más importante que en otros pueblos no es extraño que los ciudadanos estén pendientes de él y que suscite comentarios e inquietudes unos mejor intencionados que otros el equipo de gobierno que presido quiere que haya toros no tenemos con respecto a la fiesta ningún prejuicio de tipo ideológico nos gustaría que se pudiera ofrecer espectáculos dignos de la tradición de nuestra plaza y que satisficieran a los aficionados y nuestra intención ha sido que esta feria hubiera toros de hecho el 14 de julio se apalabró la corrida por parte de la comisión taurina integrada por aficionados taurinos y este alcalde con el empresario Eloy Lillo por lo que este equipo de gobierno pensaba que ese tema estaba cerrado hasta que este empresario y lo he puesto entre comillas en el papel dejó de atender las llamadas y whatsapps de los integrantes de esta comisión faltando tan poco tiempo para el día 25 que ya era materialmente imposible rehacer el entuerto sentimos enormemente dejar al magro de nuevo sin toros y por ello pedimos disculpas a los aficionados taurinos en octubre licitaremos la plaza y apoyaremos a la empresa que se ocupe de nuestra plaza en todo lo que podamos sin embargo la empresa debe tener en cuenta que al magro tiene necesidades mucho más perentorias que los toros y nuestra economía lo acabo de decir no permite alegrías ningunas dejando el tema de los toros dejando el tema de los toros porque la feria no son solo toros hemos procurado no quebrar tradiciones bien arraigadas pero ir introduciendo algunas novedades que pensamos que serán atractivas la elección de zagales que también hay chicos guapos en al magro el concierto de dj's carreras de galgos etcétera y otras muchas actividades que podrán ver ustedes en nuestra guía de feria física o virtualmente en la página web de al magro y de las que estoy seguro pueden y deben disfrutar no se me podía pasar esta oportunidad para agradecer a todos los patrocinadores y colaboradores de esta guía porque sin ellos no sería posible elaborarla gracias a todos de todo corazón así que queridos almagreños a disfrutar de la feria las ferias y fiestas patronales de los pueblos por lo menos las del nuestro son todavía un hito auténtico genuino de lo que fueron las fiestas tradicionales durante ellas se suspende por completo la monotonía del trabajo cotidiano se alteran las rutinas comunes y se saltan a la torera las normas del descanso y de la economía se come se bebe se baila se derrocha se juega como nunca por unos días lo maravilloso se hace posible y la vida entra en un territorio inaudito en un paréntesis de gozo donde no hay reglas y todos los excesos se miran con benevolencia la lástima es que duran poco se pasan enseguida y vuelven las exigencias tercas de la vida común no obstante gracias a Dios no es aún tiempo de pensar en ello nuestras fiestas son todavía ahora como una enorme y deliciosa tarta en el escaparate de una pastelería pronto entraremos a por ella pero ya nos estamos relamiendo de gusto ante los placeres que nos van a deparar y esta ilusión esta emoción un poco infantil que sentimos a la puerta del placer ante el placer aún intacto es quizás tan placentera como el placer mismo pero no nos vamos a privar de él por el contrario entraremos a saco sin sombra de moderación en el disfrute de todas las oportunidades y ocasiones que la feria nos ofrezca nos sentiremos libres ingenuos puros primitivos iguales a todas las personas que desde los tiempos más remotos y mientras haya humanidad sobre la tierra han sentido y sentirán esta exaltación y este entusiasmo que ahora se apodera a nosotros aprovechemos estos días para reforzar los vínculos que a todos nos unen como ciudadanos con generosidad sin asomo de egoísmo cultivemos nuestras virtudes cívicas y sintámonos felices hijos de un pueblo cuyos muchos siglos de historia grande nos exigen imperiosamente comportarnos con dignidad y orgullos colectivos desde el cual abriremos generosamente nuestros corazones a cuantos forasteros nos visiten santifiquemos también las fiestas si somos creyentes es decir dediquemos un rato de atención a nuestro patrón San Bartolomé ese apóstol de Cristo del que tampoco sabemos y que tras predicar por remotas regiones sufrió un martirio atroz y siglos después arraigó en nuestras tierras y hoy es patrón de muchos pueblos de nuestra provincia y si nuestra fe no es demasiado firme disfrutemos y divirtámonos cuanto podamos pero sin caer en el egoísmo ni en la insolidaridad si hay un ámbito de la vida humana en la que la compañía es imprescindible ese es el de la fiesta no hay fiesta en soledad acordémonos y solidaricémonos por tanto con aquellos que están solos con aquellos que están lejos con los que padecen privaciones con aquellos que por las razones que sean no van a disfrutar de la fiesta como nosotros y si está en nuestras manos contribuyamos a hacerles más llevaderos los pesares estoy seguro por lo demás de que el comportamiento de todos estará a la altura de lo que nuestro pueblo se merece y confío plenamente en que las cosas se desarrollarán a gusto de la mayoría muchas gracias felices ferias y fiestas 2015 y por favor disfruten de ellas y hagan disfrutarlas a los que tengan cerca muchas gracias espero que hayan disfrutado de este magnífico acto demos salida a la comitiva que se dirigirá hasta el recinto ferial para proceder al corte de cinta y al encendido oficial del alumbrado acompañados como viene siendo tradicional por la banda de música y los gigantes y cabezudos gracias por su atención y viva San Bartolomé aplausos aplausos Gracias. Chicos, chicos, chicos. Antonio, Antonio. Espera chicos, espera. Vamos a ver el video. Vamos a ver. ¡Gracias!